Una felicitación cordial a C.E.S.P.A.L. y a su revista Chaski en su aniversario. La importancia que C.E.S.P.A.L. ha tenido para el pensamiento no solamente latinoamericano, sino mundial y para la creación de un nuevo paradigma y de un nuevo lugar para pensar la comunicación ha sido de una importancia fundamental. Hoy C.E.S.P.A.L. y su revista han contribuido enormemente a la creación de este paradigma. Ha permitido y me ha permitido personalmente compartir durante casi 50 años con las grandes personalidades que han intervenido y que han pasado por C.E.S.P.A.L. Mario Caplón, Lefamiro Bertrán, Antonio Pascuali y últimamente nuestro gran colega y amigo que acaba de fallecer, Jesús Martín Valdés. Felicitaciones nuevamente a C.E.S.P.A.L. por esta enorme contribución al pensamiento mundial y latinoamericano sobre la comunicación. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos y amigas, dependiendo del lugar en el que se encuentren. Para el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina C.E.S.P.A.L. Es un verdadero honor estar aquí esta mañana en Ecuador, son las 10 de la mañana, con ustedes compartiendo el lanzamiento de este número emblemático de la revista Chaski, que es el número 148, que nos permite justamente tener una posibilidad de estar en contacto, de mirar nuevas propuestas. El tema de estas revistas es el subsuelo de lo político, sus tratos sociales, culturales, comunicacionales y tecnológicos de la acción colectiva en el siglo XXI. Las personas que han estado a cargo de la edición de este número de la revista son Gilberto Rescher y José Antonio Villarreal. El día de hoy nos estará acompañando en este lanzamiento José Antonio Villarreal. Desgraciadamente, Gilberto Rescher, por un tema de salud, no va a estar presente esta mañana con nosotros, pero como que estuviera. Nosotros le mandamos un abrazo y esperamos que tenga una pronta mejoría. También estará comentando la revista nuestro amigo Camilo Molina. Bien, pues para Ciespa les decía, es un honor el poder tener la presentación de este número 148. Para nosotros la revista Chasqui es uno de los instrumentos fundamentales para la difusión del pensamiento crítico comunicacional latinoamericano. Y entonces, pues, este número es un gran pretexto para ahondar en estos temas, es un gran pretexto para seguir investigando, para seguir trabajando. Como ustedes saben, la revista Chasqui es una revista indexada y en ese sentido, pues, la selección de los artículos pasa por un proceso muy riguroso. Normalmente recibimos una gran cantidad de artículos para cada convocatoria que hacemos. Y, pues, el número de artículos suele superar los 60, 70 artículos que se envían a la revista. Y de esos 60 o 70 o 100 o los que pueden, tenemos que seleccionar solamente 10. 10 van a ser parte de la revista y para eso el proceso exige que se pase por pares ciegos que leen los artículos y que dan su opinión y van permitiendo la selección, tamizando cada artículo para llegar a esta revista con 10 artículos. Entonces, pues, es un gran honor el día de hoy presentar este número 148. Es muy grato hacerlo porque es el resultado, es el producto de un largo trabajo. Es cerca de un año que hemos estado trabajando junto con los editores en este número de la revista. Así que estamos muy contentos de llegar a este momento de presentación de la revista. Esta revista en realidad fue sacada al aire en el mes de diciembre, pero nosotros hemos querido hacer esta presentación pública dentro de la política que estamos llevando adelante de ampliar la difusión de la revista. Entonces, ahora iniciamos un seminario con esta presentación de la revista, de este número, que nos permitirá en dos ocasiones posteriores, el 30 de marzo y me parece que el 13 de junio, de abril, estaremos, pues, con nuevas reuniones para poder compartir con los autores de cada uno de los artículos de la revista. Entonces, pues, este es un gran pretexto para que se conozca más el pensamiento de estos autores que son, en una parte, nuevos autores, ¿no es cierto?, y que vienen con propuestas totalmente renovadoras, con conocimientos nuevos, que son producto de investigaciones que están haciendo en sus universidades, en sus sitios de trabajo y que nos permiten justamente aproximarnos a lo que es este mundo maravilloso de la comunicación. El día de hoy tenemos que referirnos necesariamente, antes de dar paso al lanzamiento de la revista, a un hecho que nos da mucha tristeza, que nos da realmente una sensación de que la democracia, el planeta entero, el mundo, va perdiendo sentidos en algunas cosas. Tenemos una guerra que lamentar en el planeta y tenemos hechos que no pueden pasar desapercibidos, como, por ejemplo, la decisión que ha tomado el día de ayer una corte en Inglaterra para negar el recurso presentado por Assange, ¿no?, justamente para evitar que sea extraditado a Estados Unidos. Este dictamen de esta corte podría estar abriendo la puerta ya para que sea extraditado a Assange. Eso, desde nuestra perspectiva, implica una violación a los derechos humanos, pero también implica una violación al derecho a la comunicación. Nosotros confiábamos en que esto pueda superarse, en que la justicia británica pueda entender la situación de Assange y, sobre todo, evitar que la fuerza del imperio caiga sobre una persona. Entonces, nosotros nos solidarizamos con Assange, nos solidarizamos con la lucha que él ha mantenido y esperamos, pues, que esto no termine de la peor manera. Así que, nuestra solidaridad con Assange. Esto no debe pasar, no debe seguir pasando. La libertad de Assange es algo que buena parte del mundo, de los ciudadanos del universo, exigimos. Así que estamos con esta lamentable noticia que ocurre, pero que, en todo caso, pues, nosotros ponemos de manifiesto nuestro planteamiento. Ahora sí, yo quisiera dar la bienvenida a nuestros invitados. Están ya con nosotros José Antonio Villarreal y también Camilo Molina. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros en esta mañana. Vamos a tener una dinámica muy sencilla el día de hoy. José Antonio Villarreal va a realizar la exposición de lo que ha sido el trabajo de edición de este número de la revista y, posteriormente, Camilo Molina va a hacer los comentarios a la revista en general. Ustedes, amigos y amigas que nos siguen a través de Facebook y a través de nuestra red social de YouTube, podrán hacer en los chats de cada una de esas redes sus preguntas o comentarios, si es que fuera del caso, hacia los exitores, de manera que nosotros podamos trasladarles en su momento debido y ellos puedan referirse a esas preguntas o a esos comentarios. Vamos a empezar, entonces, con la participación de José Antonio Villarreal. José Antonio Villarreal es el sociólogo e historiador, es candidato a doctor en Historia por la Universidad de Bielefeld, Alemania. Se ha desempeñado como cogerente académico del Centro Avanzado de Estudios Latinoamericanos María Silvilla Miriam Calas, ha sido profesor invitado de la Universidad de Guadalajara, México, ha impartido seminarios en la Universidad de Bielefeld y ha participado como investigador en diferentes proyectos interdisciplinarios relacionados a la configuración de los procesos urbanos y las prácticas sociopolíticas de los habitantes de los sectores populares en Ecuador. Sus publicaciones e investigaciones están relacionadas a los campos de historia urbana, etnografía política, acción colectiva, entre otros. En realidad, pues, es una pena que Gilberto Recher no pueda estar presente con nosotros. Él es el otro editor temático de este número de la revista, que es el subsuelo de lo político, sus tratos sociales, culturales, comunicacionales y tecnológicos de la acción colectiva en el siglo XXI. Bueno, pues, esperamos nuevamente una pronta mejoría para Gilberto y, bueno, pues, ahora vamos a dar paso a la intervención que va a hacer José Antonio Villarreal, el otro editor temático, en donde nos van a explicar un poco cómo ha sido el proceso de trabajo con este número 148 de la revista Chasqui, la revista latinoamericana. José Antonio, bienvenido, y, pues, el espacio ahora es tuyo. Adelante, por favor. Francisco, Camilo, compañeros y compañeras de la revista Chasqui, tengan ustedes un buen día ya en Ecuador, acá en Alemania, ya es la tarde, así que por eso quería decirles buenas tardes, pero empiezo, digamos, saludándolos, agradeciendo por la invitación y el espacio que nos han abierto en Chasqui y, además, aprovechando dos cosas. Uno, para felicitarles por todo el trabajo que desarrolla la institución y que tiene, digamos, el profesionalismo y la calidad, la excelencia que atraviesa todo el proceso de publicación de la revista Chasqui que ustedes dirigen, esto, digamos, es sumamente gratificante y es un honor tener la posibilidad de participar en su revista y que nuestro dossier haya sido seleccionado junto a los artículos de las autoras y de los autores que participan con nosotros. A nombre mío y, por supuesto, de Gilberto, que hoy no nos puede acompañar, queríamos aprovechar primero el espacio para dar esta, digamos, para manifestarles nuestro agradecimiento sincero a ustedes. Segundo, Francisco, quisiera rápidamente decir que me sumo a las palabras iniciales con las que abriste este diálogo y, al igual que ti y, digamos, a través tuyo, la posición de la institución y de CISPAL para condenar lo que está sucediendo con Assange. Uno se sorprende y mira todavía que, a pesar de que en el mundo varios actores políticos, sociales, defienden a ultranza el tema de la libertad de expresión, las libertades en general, se ve como todavía hay prácticas de persecución, prácticas de encarcelamiento y ojalá no se dé de una extradición de Assange a los Estados Unidos lo que todos y todas sabemos lo que implica. Así que, para él, nuestra solidaridad también, nuestro abrazo paterno y apoyar su lucha a seguir decidiendo y a seguir respaldando este tipo de iniciativas que sí abren una nueva forma de pensar en la libertad de comunicación y la libertad de pensamiento. Con estas cosas, brevemente, bueno, aprovecho también para enviar un saludo y unas excusas de parte de Gilberto Recher, que es el otro investigador con el cual habíamos propuesto este número temático. Gilberto, en los últimos días, se contagió con COVID y, a pesar de que está todo bien, no hay ningún problema hasta donde pudimos hablar, tiene algunos problemas de voz. Así que, por esa razón, no pude estar el día de hoy. Así que le mando un abrazo, seguro nos está escuchando. Una pronta recuperación y, bueno, espero poder cumplir el papel que él también tenía preparado para el día de hoy. Así que voy a intentar suplir la ausencia de Gilberto con lo difícil que esto es, pero entiendo yo que con mi otro contertulio, que va a ser Camilo el día de hoy, creo que podemos instalar un diálogo bastante fluido, con el cual, sobre todo, tratemos de exponer las principales ideas que están en este dosero. Ahora sí, entrando a materia, prácticamente lo que yo quiero hacer, digamos, en estos minutos que tengo, es contar cómo fue, o más específicamente, realmente yo me quisiera centrar en el tema de explicar qué es la categoría que estamos proponiendo para este dossier, la categoría que articula los artículos de las autoras y los autores que escribieron en el mismo, y esta categoría, fundamentalmente, es, como ya Francisco y yo al inicio, el subsuelo de lo político, ¿no?, que es el parte del título del dossier de la revista Chaski, número 148. Tengo, digamos, yo tengo seis ideas que ahora las voy a compartir, que las quiero exponer brevemente. También ideas son, estas ideas me ayudarán, por una parte, a activar el diálogo con Camilo, quien va a hacer el comentario, y también, por supuesto, esperamos que estas ideas sean parte de las que disparen las preguntas y las inquietudes de las personas que nos están viendo y que están conectadas en las distintas redes o los distintos medios por los cuales se hace la transmisión de este lanzamiento de la revista. Entonces, vamos a lo concreto. Esta categoría, ¿de qué es esta categoría del subsuelo de lo político, no? Básicamente, nosotros utilizamos el subsuelo de lo político, lo decimos en el social, como una categoría de análisis para pensar los cambios, transiciones y transformaciones de lo político en las primeras décadas del siglo XXI en América Latina. Y cuando estamos hablando fundamentalmente de lo político, digamos, en una primera instancia, podríamos definirlo como el conflicto, el antagonismo, el desacuerdo y también las formas de negociación y acuerdo que se construyen en una sociedad. La categoría de análisis, digamos, el subsuelo de lo político, nos ayuda a nosotros a entrar en un diálogo con las posiciones más filosóficas, sobre todo con un tipo de filosofía que es el llamado postfundacional, ¿no?, que tiende a ver a lo político como un momento fundacional de lo social o el momento instituyente de lo social, como lo llaman, ¿no?, lo político como esta, la fase ontológica de lo social. Pero al momento de entrar en diálogo con ellos, al momento de discutir, nosotros lo que creemos es que esta posición más filosófica que ha tenido un considerable desarrollo ya durante al menos cuatro décadas, desde los años 70 del siglo pasado hasta la actualidad, creemos que esta perspectiva filosófica pierde de vista algunos de los elementos que dan forma a ese conflicto, al antagonismo, a los desacuerdos, a las negociaciones y a los acuerdos. Es decir, esta, digamos, lo político dentro del pensamiento político postfundacional pierde lo que nosotros queremos recuperar con nuestra categoría, que son los elementos culturales, comunicacionales y también tecnológicos que dan vida o se activan dentro de lo político, dentro de los conflictos, dentro del antagonismo y dentro de los desacuerdos. Así que esta categoría del subsuelo político nos permite ver, eso lo pueden leer claramente en el, digamos, en la introducción del doceán, cómo se conforma lo que nosotros vemos como un sustrato, ¿no? Utilizamos esta metáfora muy propia del tema de los suelos, ¿no? Cómo se configura un sustrato o cómo se configura un subsuelo que al mismo tiempo, ¿no? Y esto es lo interesante, da forma a lo político, es decir, a los conflictos, a los antagonismos y es resignificado por estos conflictos, antagonismos y desacuerdos. Por lo tanto, ¿no? Y ahí es donde marcamos, por ejemplo, una diferencia con el pensamiento, o digamos con el concepto del subsuelo político de Luis Tapia, porque no lo vemos, nosotros no vemos el subsuelo lo político como un objeto de estudio, algo que está fijo, algo que está ahí, sino todo lo contrario lo vemos como una categoría de análisis, porque para nosotros el subsuelo lo político está en permanente movimiento, se encuentra en permanente transformación y en permanente cambio. Entonces, por eso necesitamos una categoría de análisis que nos permita captar estos flujos, estos movimientos, estas transformaciones y no como sería habitualmente construir un objeto de estudio, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras ideas que están ahí como que en los puestos más epistemológicos de lo que nosotros estamos proponiendo. Pero además creo que es interesante esta categoría desde el hecho de que nosotros no lo adscribimos a un solo campo de saber, es decir, el subsuelo lo político no está localizado en la sociología, en la ciencia política o en la filosofía, si fuese el caso, sino todo lo contrario, nosotros aspiramos desarrollar, si ustedes quieren, una mirada transdisciplinaria, ¿no? O le apostamos a un desarrollo de una mirada transdisciplinaria que, otra vez, con esta categoría, nos permite entender lo que ya les decía, la complejidad, el movimiento, la transformación y sobre todo, digamos, cómo estos elementos culturales, sociales, comunicacionales y tecnológicos van cobrando sentido, van teniendo usos prácticos específicos dentro de las interacciones sociopolíticas que los actores desarrollan en, digamos, en el transcurso de su acción colectiva. Eso me parece que es también fundamental porque abona una vez más a tener una mirada de la complejidad, a tener una mirada sobre la transformación y yo creo que también es una mirada que indaga sobre aquellas cosas que generalmente no son vistas o son descartadas o son desapercibidas porque a veces parecen ser elementos no políticos o no sujetos a la politización. Entonces, también hablar de complejidad, hablar de movimiento, de transformación, recuperar este enfoque transdisciplinario nos permite ir allá, ir a observar aquellos elementos que activan conflictos, desacuerdos, negociaciones y que por lo generalmente no son vistos o no son tomados de cuenta desde distintas perspectivas teóricas que tratan de entender la acción colectiva, la política o lo político como tal. Ahí creo que nosotros hacemos o intentamos hacer un aporte para pensar las dinámicas de lo político desde las ciencias sociales entendiendo estas como un gran campo de saberes transdisciplinarios. Y ya les he adelantado también este tema que el enfoque investigativo, nosotros lo vamos, digamos, a través de la categoría del subseguro político tratamos de captar aquellas cosas que son invisibles o que han sido invisibilizadas o no programatizadas. Eso quiere decir espacios, tiempos, recursos que se hacen presente, cobran sentido y dan forma al mismo tiempo a la acción política o a las interacciones políticas. Pero al mismo tiempo creo que esta categoría también nos permite pensar y eso es otro aporte de la misma en términos multidimensionales. Así como hay una transdisciplinaridad hay una multidimensionalidad porque nosotros también creemos que la interacción y la acción política debe ser visto como una, digamos, un entralizamiento de niveles locales, nacionales, regionales y globales. Entonces acá esta categoría también, digamos, hace un aporte y el subsuelo de lo político se complejiza cada vez más pero como categoría de análisis trata de captar justamente esas dimensiones, esas transformaciones que se dan y que están presentes en el conflicto político pero también en las negociaciones y en los acuerdos. Ahora, cerrando un poco la idea, yo creo que como categoría de análisis una vez más el subsuelo de lo político se enfoca fundamentalmente en las interacciones sociopolíticas a través de las cuales y en las cuales se construye y esto es lo que planteamos en el dossier las fronteras entre lo social y lo político. Y aquí la idea fundamentalmente en términos más conceptuales es que nosotros no concebimos lo social ni tampoco lo político como espacios ya constituidos plenamente o como esferas como normalmente esferas o campos como normalmente suele pensarse. Para nosotros lo social y lo político son un conjunto de relaciones y si ustedes quieren y si ustedes quieren vínculos que toman una forma determinada en un contexto específico en un momento particular y también en un conjunto o digamos gracias a un conjunto de interacciones en las que lo social y lo político se construyen se definen y se presentan como si fueran entidades autónomas y separadas. Por lo tanto una vez más si ustedes ven digamos la ventaja de esta categoría o de donde tratamos de pensarla es que nos remite al campo de la complejidad al campo de la multidimensionalidad y al campo de estos movimientos por los cuales sobre todo las relaciones sociales y políticas van cobrando forma y vida en las interacciones de los actores sociopolíticos. Por eso marcamos una diferencia en el dossier que es una diferencia conceptual con visiones digamos que reducen a lo político como les decía al inicio de mi intervención al conflicto o a la irrupción o solamente a la negociación y también con aquellas visiones más relacionadas con la ciencia política que hacen de la política un conjunto de instituciones de mecanismos y de prácticas que están digamos articuladas básicamente en un nivel formal y en un nivel institucional. Para nosotros con la categoría de tal es el subsuelo de lo político digamos lo político y lo social se construye están en las interacciones y toman múltiples formas o sea toman distintas formas una multiplicidad de formas de prácticas de usos prácticos ¿por qué? Porque aquí intervienen distintos elementos como elementos culturales elementos sociales elementos comunicacionales y sobre todo elementos tecnológicos o relacionados a las nuevas tecnologías de la información que desde nuestra perspectiva modifican cambian transforman digamos los conflictos y las negociaciones que hacen parte del mundo de la política y por último creo que una idea también que está presente en la introducción en el dossier de la revista es que con esta categoría con el subsuelo de lo político nosotros nuestro foco de atención en estas investigaciones en esto que he tratado de explicarles brevemente digamos nuestro foco de atención se centra en los actores minoritarios ¿no? sobre todo con una perspectiva más clara nosotros dirigimos a aquellos actores que resisten cuestionan y se oponen al estatus al estatus quo pero alejados de cualquier visión romántica o de perspectiva romanticista que se pueda hacer sobre este subsuelo lo político nosotros también vemos cómo son cómo se articulan y cómo toman forma aquellas dinámicas de esos actores que son digamos pro estatus quo aquellos actores que son mucho más reaccionarios que legitiman el estatus quo y que lo promueven así solamente no nos no nos parcializamos no tomamos una visión parcializada sino que tratamos de ver y de comprender el amplio espectro de lo político desde una multiplicidad de perspectivas pero también desde una multiplicidad de actores y de los protagonistas que participan en digamos en las luchas en las luchas políticas por eso como les decía lejos de cualquier lectura romántica que se pueda realizar nosotros consideramos que en el subsuelo de lo político se configuran espacios de resistencia proyectos políticos alternativos emancipadores comunitarios de armonía y libertad pero también sus más cruentes antagonismos y ahí digamos la revista tiene varios ejemplos uno puede citar muchos de los artículos de los participantes que estuvieron en la misma pero sobre todo y solo lo voy a poner como ejemplo porque no voy a nombrar a todos en esta ocasión entiendo que vamos a tener un evento para que para que las personas que han escrito defiendan sus artículos y los y los y los y los publiciten por decirlo de alguna manera pero donde quiero llegar es que aquí tenemos claro ejemplos de cómo se realizan consultas populares de cómo la gente digamos resiste a través de o resisten los proyectos mineros de gran envergadura pero al mismo tiempo también tenemos artículos que nos hablan de cómo por ejemplo los grupos de derecha en Brasil se articularon a través de herramientas tecnológicas y comunicacionales a través de WhatsApp y de Facebook para crear esto que algunos autores y autores llaman esta direita de río grande que fue fundamentalmente un grupo de WhatsApp que apoyó al candidato Bolsonaro y que como nosotros lo vemos creó la idea de un mito o de un héroe desde esta tecnología de la comunicación y desde el subsuelo de lo político dando así un digamos mostrándonos así que en lo político no solamente están aquellos grupos que resisten sino también aquellos que defienden el status quo yo creo que eso es una primera introducción que me gustaría hacer no quiero entrar al detalle en los términos del dossier porque entiendo yo que la mayoría de ustedes ya lo han leído lo han revisado saben lo que estamos planteando pero al menos como una primera introducción para abrir la discusión de ahora con Camilo y su lectura y sus comentarios que también nos interesa mucho así que hasta ahí voy a aportar esta primera esta primera intervención y podemos desarrollar más temas en el diálogo subsecuente muy bien muchísimas gracias José Antonio por esa intervención planificadora que nos ubica realmente en este complejo tema que nos que nos reúne el día de hoy y claro nuestro buen amigo Camilo Molina está también pues con nosotros justamente para hacer los comentarios sobre lo que ha sido este número de la revista El Subsuelo de lo Político sus tratos sociales culturales comunitacionales y psicológicos de la misión de la comunidad en el siglo XXI Camilo es filósofo de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador máster en ciencias sociales y comunicación de la FLAXO especialista en asuntos públicos programa Humphrey University de Minnesota candidato a doctor en ciencias sociales de la Universidad de Salamanca profesor con licencia a medio tiempo de la Universidad Tecnológica Equinoccial coordinador de la Bolsa de Veo y prácticas de la PUSE fue coordinador académico y editor de CIESPAL ha trabajado en investigación con diversas entidades públicas privadas y ONGs sus intereses derechos humanos inmigraciones investigación comunicación estudios laborales ¿qué mejor que Camilo para que sea el comentarista de este número de la revista como muchos de ustedes conocen Camilo fue estuvo muy cerca de la revista es un poco el revista hace poco tiempo dejó ya de trabajar con nosotros pero naturalmente el vínculo continúa y es un gusto ahora que Camilo haga los comentarios de este número 148 de la revista Chasqui así que vamos a dar la palabra a él les indicamos que algunas personas están haciéndonos llegar ya preguntas les pedimos a quienes tengan interés de preguntar o comentar que lo hagan a través del chat tanto de Facebook como de la revista Chasqui o de Ciespal de YouTube de manera que vamos entonces a escuchar los criterios de Camilo y luego daremos paso a algunas preguntas y al diálogo entre Camilo y José Antonio adelante Camilo bienvenido gracias por la presentación correcto si me escuchan si si vamos adelante está está muy bien perfecto gracias Francisco por la presentación y también por la oportunidad de participar voy a tener abiertos los dos registros por si acaso porque mi señal no está tan buena pero bueno hemos escuchado a José Antonio y ya nos ha hablado bastante bien sobre el contenido el concepto de esta revista y de su presentación y yo quería comenzar pues digamos con una gran pregunta la revista Chasqui es una revista fundamentalmente de comunicación si se quiere latinoamericana y uno cuando lee el título del monográfico que es el título que da la revista puede entrar con esta primera pregunta cuál es la relación entre el concepto y el enfoque del subsuelo de lo político y la comunicación y creo que es una pregunta que se respondieron en este caso el grupo de editores tanto Gilberto como José Antonio y los demás compañeros que fueron siendo parte de la revista digamos Gilberto desde el ámbito de Brasil José Antonio desde el ámbito de Ecuador siendo ecuatoriano pero ellos estamos estando desde Europa haciendo una investigación sobre cómo comprender lo que estaba sucediendo lo que sucede con movimientos sociales en América Latina y entonces ahí uno puede entender una segunda parte que es el subtítulo que tiene el monográfico sus tratos sociales culturales comunicacionales y tecnológicos de la acción colectiva en América Latina yo creo que eso es importante porque ya lo enfoca uno en la relevancia que tiene este número tanto para el análisis de movimientos o de lo que ellos denominan acción colectiva en América Latina en el siglo XXI y también con la comunicación desde un concepto amplio de sustrato social cultural comunicacional y tecnológico y ya pues ahí tenemos digamos de arranque con estas dos aristas una entrada para comprender la relevancia del número tanto para la teoría llamémoslo así de filosofía política de acción colectiva como para el análisis comunicacional y la relación con la acción colectiva en América Latina entonces yo creo que esa es una primera idea que quiero resaltar del monográfico porque ya lo voy a conversar en mi segunda idea que es el tema de la selección de los artículos ¿no? como bien decía Francisco pues Chasky tiene una buena fortuna y es que llegan muchos artículos por la relevancia y por el ranking que tiene la revista y entonces permite hacer una selección más temática más regional y más llamémoslo así más orgánica en ese contexto lo segundo que yo quiero resaltar del monográfico es la diversidad que tiene en su composición tenemos contribuciones digamos de investigadores que están en Europa que además son parte de centros de investigación con América Latina y Europa pero que han logrado también digamos tener una cobertura de Ecuador Brasil Guatemala Chile Argentina y Colombia entonces yo creo que eso es importante también porque muestra una segunda característica que se ha mantenido a lo largo del tiempo en la revista de Chasky y es esta representación latinoamericana yo creo que lo han logrado muy bien los editores tanto Gilberto como José Antonio en la selección de los textos ¿no? entonces creo que por el lado regional también hay una representación de investigaciones que están trabajando sobre el sustrato de lo político en América Latina pero esta representación además enfoca una serie de casos digamos temáticos que permiten hacer el encaje entre comunicación tecnología cultura y acción colectiva en ese sentido yo diría uno puede revisar los artículos vamos a tener el seminario justo lo mencionaban tanto Francisco como José Antonio las dos próximas semanas y ya los autores pues nos contarán y las autoras nos contarán mejor cada uno de sus textos yo solamente quiero hacer acá una una revisión rápida de la de la del análisis temático de sus presentaciones entonces digamos uno puede tomar el los primeros cuatro artículos que tiene el monográfico que son de Brasil dos de Brasil uno de Guatemala y uno de Chile y encontrar ya allí un análisis temático de la revisión entre la acción colectiva la acción comunicacional y la acción política el primer documento que es sobre el caso del bolsonarismo en Brasil revisa pues yo creo que es muy interesante también ese ese subtítulo que ellas ellos le ponen al al artículo cierto eh Ana Tazía Patricio Melo de Melo Cardoso y Alexandro Galeno Araujo Dantas más la contribución de Patricia Gómez Da Silva porque es interesante porque ellos hablan del homo delincredis que es interesante justamente José Antonio mencionó hace un momento como desde el uso de las redes digamos más modernas sobre todo una muy específica de Whatsapp que sabemos que pertenece a Facebook como se utilizaron una serie de llamémoslo así estrategias herramientas para generar formas de opinión desde desde movimientos y también para revisar lo que sucede con esto bueno usamos el término inglés ¿no? del fake news de la elaboración de material viral comunicacional que acaba siendo un un bloque o un muro para generar una opinión si se quiere más racional o más informada entonces claro precisamente ellos analizan este grupo público de de Whatsapp que estaba hecho por simpatizantes de en ese momento el candidato llamémoslo así Jair Bolsonaro que además digamos lo era si se quieren políticamente un fenómeno extraño ¿no? porque tenía no tenía un partido en sí mismo sino tenía una serie de alianzas y también ellos me parece que este es un artículo metodológico interesante ¿no? hacen la participación ya vemos una observación participante digital para revisar este escenario Antonio resaltó algo que digamos ya se adelantó y es el tema de que los 10 artículos más la presentación que ellos hacen evitan romantizar esta visión de que la acción colectiva casi es un tema de movimientos sociales y acá se está haciendo precisamente un análisis de que no o sea puede ser movimiento social pero puede ser de izquierda a derecha digamos lo que está sucediendo con su engranaje con la acción comunicacional y en este caso con el uso de las redes pues creo que eso es importante ese primer enfoque que además tiene un análisis muy fuerte de filosofía política ¿cierto? tomando los conceptos de yo yo háganme ni de la excepción ni de los dispositivos ¿cierto? y de la suspensión llamémoslo así de una propuesta de valores desde la generación de un discurso para cambiar el ordenamiento tanto político como jurídico y ahí entra toda la cuestión precisamente sobre las fake news hay un segundo artículo de estos cuatro primeros que yo les menciono que creo que tienen esta parte temática que es el análisis de las redes sociales también como un espacio ellos tienen en su título espacios comunicativos de articulación de movimientos sociales y analiza el caso de la revolución de los frijoleros en Guatemala entonces sigue teniendo esta misma variante llamémoslo así o esta misma vertiente de revisión de cómo se están utilizando en este caso Facebook y Twitter versus lo que se estaba utilizando en WhatsApp para la movilización ciudadana en cambio aquí es un tema casi como espacios de contestación o de articulación de acciones de protesta contrasta el primer caso y la primera experiencia yo creo que ahí también hay un análisis muy interesante que nos permite revisar pues este engranaje que yo le veo temático al análisis de esta conformación otra cuestión es importante en este segundo artículo desde esta perspectiva la transformación de los modos de comunicación social y su utilización por movimientos y organizaciones que quieren llamémoslo así contestar un discurso oficial o que se pone desde la política llamémoslo tradicional ya lo conversaremos más adelante con José Antonio con unas preguntas que le voy a dejar para el diálogo final pero que es interesante esta visión de la utilización de los espacios vacíos tanto comunicacionales como políticos por parte de la acción colectiva a través de la participación en protestas tanto presenciales como en las estrategias virtuales la creación de espacios y la toma llamémoslo así de ese espacio público virtual entonces es interesante porque pues la otra arista desde los movimientos sociales versus el uso que también se hace de esos espacios por parte de movimientos llamémoslo así oficialistas o que están cercanos en este en el primer caso a a Bolsonaro el tercer artículo creo que conocemos todo lo que pasó con el el origen del movimiento chileno cierto el movimiento social ahora hemos pasado hace unos pocos días con una interesante transición de ese movimiento justamente hacia la propuesta de lo político en este caso sería utilizando las categorías que tienen en el monográfico para pasar del movimiento social a el uso de lo político pero ese cuarto ese perdón ese cuarto artículo no estoy poniendo en orden solamente estoy contando como yo vi el el hilo temático trabaja las tesis ¿no? y la apropiación alrededor del mundo ¿no? es decir este movimiento que tenía si quiere una performance contestataria desde el movimiento feminista local pero que terminó siendo incluso replicada a nivel global a veces uno puede decir por coincidencia pero que tiene mucho de estrategia y de revisión especialmente desde el ámbito cultural ¿no? recordamos ellos toman el violador en tu camino este canto que tenía además una serie de lenguajes y movimientos y que surgió justo después de una serie de abusos en el estallido social en Chile y como se fue utilizando incluso hasta por los medios de comunicación y la repercusión que tuvo especialmente desde el ámbito digital aunque también se engranó con otros movimientos feministas de distintos países que la replicaron como una forma de apoyo ¿no? y que terminó siendo además un soporte para la visibilización digamos de las demandas de ese movimiento en el caso chileno entonces ahí vemos también digamos se sigue trabajando esta revisión tanto de lo llamemos presencial virtual pero en este momento sería también en este caso sería el activismo feminista pero la estrategia además de posicionar esa retórica de signos lenguajes y movimientos que ellos hablan creo que este es un artículo muy interesante para la comunicación política ¿no? ellos proponen ellas proponen dentro de las dimensiones precisamente la repercusión del sistema político de medios y ciudadanía para escalar el contradiscurso yo creo que ese además de todo el trabajo conceptual y práctico que se desarrolla en el artículo sobre la violencia contra la mujer desde la comunicación política yo creo que es un artículo de obligatoria referencia y decía que se me quedaban en los cuatro artículos el que está como tercero lo había dejado al final que es el de las elecciones brasileñas de 2018 que también trabaja desde el enfoque feminista en ese caso en Facebook entonces creo que ese artículo completa o complementa también el doble enfoque feminista de los artículos tres y cuatro y su análisis en este tercer artículo es sobre la página del grupo de Facebook de Mujeres Unidas por la Democracia en Santa María digamos tiene una revisión muy interesante de todas las dinámicas que se realizaron en este grupo las autoras y el autor hacen una revisión del estudio del caso pero en este artículo yo destacaría digamos el primero hace un análisis más desde cómo pueden espacios digamos no de movimientos sociales como los comprendemos a nivel de teoría sino más bien de movimientos cercanos al oficialismo tomarse a través de las redes esos espacios vacíos y a través de la acción colectiva también espacios vacíos que están allí ¿no? el segundo artículo hace más bien un análisis de la acción colectiva desde los movimientos y la contestación y la contraposición de discursos el cuarto el de las tesis en el caso chileno además incluye la comunicación política pero este tiene un análisis digamos muy latinoamericano todos hemos conocido los análisis semiológicos del discurso del Liceo Verón y pues precisamente el enfoque de las autoras va en esto ¿no? una revisión del análisis de la circulación de sentidos desde la mirada macro y micro utilizando la metodología del análisis semiológico y del discurso del Liceo Verón entonces creo que hay ahí también desde este punto de vista si se quiere más del campo comunicacional teórico metodológico una serie de aportes para revisar este entrecruce del subsuelo de lo político en los artículos 5 6 y 7 ¿cierto? yo diría que el octavo también uno encuentra también una segunda variante o una segunda un segundo trabajo aunque el quinto el quinto artículo también tiene el análisis de género que sí otra cuestión que yo quiero rescatar de este monográfico y es el tema de la inclusión tanto de artículos como de la composición bueno ahorita nuestra presentación no nos pudieron acompañar las compañeras pero van a estar en el seminario el tema de la paridad y el tema no solo de la paridad por número o sea que hay un número de investigadoras sino temática siempre yo creo que voy a trabajar esta presentación justamente en esta revisión temática pues el quinto artículo que trabaja desde el caso brasileño género y derecho a la comunicación invisibilidad de los discursos feministas en la esfera pública contemporánea creo que ahí se abre una segunda vertiente en los artículos 5, 6, 7 y 8 que es el de las políticas llamémoslo así el de lo que está sucediendo también con la representación mediática y que está sucediendo con la representación mediática además de los movimientos que quieren posicionarse o que quieren contraponer los discursos oficiales y en ese sentido pues ese primer ese quinto artículo género y derecho a la comunicación pues precisamente revisa no solamente llamémoslo así el derecho a la comunicación y todo el debate que ha tenido en América Latina especialmente en la última década llamémoslo así el siglo XX ha tenido esta fluctuación de un derecho a la comunicación que se institucionalizó en normativa y que pues un poco a poco ha ido decayendo porque se entiende que no debe haber algo así como un órgano regulador entonces ¿qué hacer? se pasa al campo deontológico se mantiene una normativa mínima se hace una autorregulación no, no, no pues el quinto artículo precisamente revisa la invisibilidad de discursos feministas precisamente ante la ausencia de elementos que mejoren la esfera pública en la discusión en este caso brasileño ¿sí? entonces creo que ese artículo también ya nos abre y nos indica un aporte para la revisión de lo que está sucediendo en las prácticas mediáticas si queríamos hacerlo ya digámoslo más más orgánicamente por donde podría ir ese segundo bloque temático de análisis siempre pues desde mi lectura ¿no? como tal de lo que hemos hecho desde el artículo y claro este artículo pues precisamente está hablando de esfera pública contemporánea y está pensando con Habermas en la en las condiciones del discurso y de la transparencia del discurso para demostrar más bien su ausencia ¿no? la todas las dificultades que existen en este caso para que el movimiento o los discursos feministas sean trazados en la esfera contemporánea además de la esfera de prejuicios ¿no? que también se aplican o que se mantienen en esa esfera discursiva entonces creo que es clave es un artículo que aunque enlaza con las tesis que está justo antes pues lo aborda desde esta revisión de derecho a la comunicación ¿sí? una última cosa que yo también destacaría en este en este artículo es la revisión para mi caso fue un ilustrativo realmente no lo había revisado en mucho tiempo de las conferencias mundiales de mujeres en el marco de Naciones Unidas y la propuesta que tiene de el derecho a la comunicación como mecanismo de resistencia para fortalecimiento simbólico yo creo que eso es un gran aporte especialmente desde esta desde este movimiento global y lo que significa para en este caso el hecho de las mujeres y la representación vale la pena es un artículo que está muy bien armado tiene una revisión precisamente de la normativa y recupera estos estos debates en los que CISPAL estuvo muy o ha estado muy imbuido desde siempre ¿no? desde desde su fundación en el marco de las conferencias globales por el derecho a la comunicación todo lo que sucedió precisamente por el tema del derecho a la comunicación y la normativa creo que es amplio es importante está marcado dentro de las conferencias de UNESCO y pues desde los debates clásicos de Simerman hasta lo que está sucediendo con la relectura de la esfera pública bajo una perspectiva feminista a ese quinto artículo de Brasil le sigue el artículo llamémoslo así del caso argentino que trabaja también las políticas de identidades narrativas en este caso en la ficción televisiva argentina es muy interesante porque uno podría ver incluso pues el anterior artículo estaba revisando las políticas globales este está revisando políticas locales y cómo se incorporan realizaciones independientes ¿no? y hace un análisis también justamente de la producción mediática y de la política de producción mediática en la expresión de las culturas populares ¿sí? no diría está más desde el ámbito si se quiere del análisis de industrias culturales y del enfoque de la recepción y de la producción cultural como una forma precisamente de contrastar o de generar políticas de identidades narrativas propias el séptimo artículo repertorios comunicacionales en consultas populares de Arbeláez y Fusa Fasugá es colombiano ¿cierto? y también pues está vinculado precisamente a esas llamamos políticas locales de construcción de consulta y la forma en que amparándose en los en la normativa llamémoslo en este caso política o normativa jurídica para poder hacer promoción de estas consultas dos municipios colombianos utilizan estrategias comunicacionales precisamente para abordar en este caso un conflicto socioambiental ¿no? es un artículo muy bueno para ver repertorios de prácticas de estrategias comunicacionales como esos comités promotores digamos utilizaron tanto artes populares ámbito cultural ámbito comunicacional para llevar sus propuestas a las organizaciones sociales y visibilizar sus procesos además de los conflictos que significaban yo creo que que ese es un artículo bien interesante en abajo finalmente pues nos quedan ahí tres artículos ¿cierto? dos colombianos y uno brasileño esos últimos tres artículos yo los veo más ligados justamente a lo que hablaba José Antonio sobre el subsuelo político como un espacio de debate el noveno casi casi tiene el título del monográfico ¿no? cómo se gobierna el subsuelo político gobernabilidades comunales campesinas en el catatumbo colombiano una zona al norte pues muy conflictiva en disputa por distintos grupos tanto estatales como para estatales y cómo generar en medio de toda esa conflictividad una propuesta voy a hablar rápidamente de estos tres porque se me está acabando el tiempo ¿cierto? el de Brasil el de organizaciones indígenas y redes comunicacionales historias de lucha movilización y resistencia y el último artículo que trabaja sobre una reversión sistemática llamémoslo rápida a propósito de lo sucedido en el marco del paro nacional creo que es un artículo muy vigente también para comprender lo que ha sucedido en estas elecciones colombianas aunque trabaja en el caso caleño de ciudad del sur de Colombia entre abril y junio en el marco del paro yo creo que esos últimos tres artículos precisamente entrelazan con las pistas del concepto de sustrato de subsuelo de lo político y pues yo dejaría hasta ahí el comentario más bien para hacer un diálogo final con José Antonio nosotros habíamos hablado con él y con con Gilberto precisamente en torno a esas preguntas yo comencé con una y es qué aporta o cómo el concepto de subsuelo de lo político genera nuevos análisis para la comunicación en América Latina habría uno segundo que es precisamente por qué ese subsuelo por qué esa serie de movimientos que están ahí que continuamente están queriendo visibilizarse frente a lo que hegemónicamente existe es importante para la comunicación y por último cuál sería la diferencia entre lo político y la política al finalizar este ejercicio monográfico que hemos tenido durante pues más de un año con distintos autores en este caso con nuestros coordinadores con esto pues yo les agradezco y más bien daría el paso para el diálogo con José Antonio y al final poder hacer una conclusión muy bien muchas gracias Camilo muy interesante esta visión que tú nos das de los 10 artículos que están publicados en este número de la revista Chaski en realidad pues tenemos unos minutos más y nos gustaría aprovecharlo para intercambiar y poder tener una retroalimentación de parte de José Antonio justamente y darle participación al público que en este caso han planteado una pregunta que dice ¿qué aporta el subsuelo de lo político en la coyuntura del conflicto bélico que estamos viviendo y cómo se relaciona con Latinoamérica? Un tema bien traído digamos y quizás es muy interesante para el público el que podamos escuchar un comentario de parte de ustedes respecto de esta suerte de cerco informativo que se ha generado en torno a una guerra no nos llama la atención un cerco informativo sino llama la atención las formas como ahora se expresa ese cerco y pues vemos que en redes por ejemplo ya empiezan a desaparecer protagonistas de las redes porque justamente ese subsuelo de lo político así lo está determinando así que bueno les dejamos entonces José Antonio para que puedas hacer una una respuesta a estas preguntas y quizás algún comentario de Camilo en su momento adelante por favor José Antonio Bueno muchas gracias gracias Camilo por el por el por el comentario cesudo y digamos profundo que has hecho a los a los artículos de la de la revista digamos yo creo que la la intervención de Camilo nos devuelve un poco a lo que yo trataba de introducir sobre todo con la con la categoría del subsuelo político como una categoría de análisis no como un objeto de estudio y la primera idea es esto no otra vez es decir el subsuelo de lo político nos permite ver la complejidad de la acción colectiva y eso digamos una vez más anclado a mi a mi a mi intervención nos hace ver el la dinámica de las interacciones sociopolíticas y ahí en esas dinámicas y en esas interacciones sobre todo nos permite ver cómo estos elementos culturales sociales tecnológicos comunicacionales adquieren sentido forma y al mismo tiempo dan forma a la conflictividad y a las negociaciones políticas que eso es lo que queremos ver y yo creo que en la exposición de Camilo basada en los artículos que tenemos en la revista y que forman el dossier está muy bien expresada o sea digamos cómo trabajamos estas transformaciones cómo trabajamos estas diferentes aproximaciones hacia las las interacciones y sobre todo cómo indagamos la formación de la acción colectiva y ahí quiero hacer digamos un señalamiento particular si ustedes ven este monográfico puedo equivocarme pero salvo que alguno de los autores o autoras que estuvieron en el mismo mencione muy específicamente el tema de movimiento social como tal la mayoría de ellos y de ellas se refieren a la acción colectiva y eso sí es algo que nos interesa a nosotros con Gilberto seguir trabajando porque si ustedes ven aquí no son movimientos sociales per se o en la clásica definición que se hace de los mismos los que están presentes como protagonistas en los artículos sino es la acción colectiva la acción política en la que aparece ahí protagonizada por distintos sujetos sociales y políticos y eso sí es interesante porque ahí ya vamos marcando digamos una diferencia con los análisis más clásicos por decirlo de alguna manera o que sobre todo marcaron la década de los 90 inicio de los 2000 donde todos estaban los movimientos sociales etcétera pero al mismo tiempo digamos también estamos marcando una diferencia con aquellos estudios que ahora digamos más recientes que tienen que ver desde el 2010 más o menos en adelante que explotaron alrededor del tema de podríamos decir o de la categoría de la tecnopolítica pero era otra vez los movimientos sociales y las tecnologías de la comunicación pero nosotros no estamos hablando necesariamente de eso aunque sí hacemos énfasis en los usos que distintos sujetos hacen de tecnologías de comunicación y redes sociales aunque sí estamos compartiendo con eso pero otra vez no nos ceñimos no nos comprometemos no nos quedamos con la categoría de movimiento social sino cada vez más avanzamos a ver las formas de politización o también despolitización que es mucho lo que nos interesa abriendo así un espacio no tanto para pensar movimientos o no para ceñir la acción colectiva a la formación de movimiento sino sobre todo para pensar distintas formas de subjetivización o de politización que aparecen en el escenario latinoamericano y en el escenario latinoamericano de las dos últimas de las dos últimas décadas y como bien decía Camilo haciendo un esfuerzo también por mostrar la amplitud y la panorama y una digamos una vista panorámica mucho más amplia de lo que está pasando en América Central en América del Sur nos faltaron algunos artículos de algunas contribuciones de Ecuador pero como bien exponía también Francisco al inicio claro es difícil llegan a esta convocatoria llegaron si no está mal un aproximado 50 o más artículos y nos tocó seleccionar 10 entonces es difícil pero digo con todas esas limitaciones y todo creo que a la final cumplimos el objetivo de mostrar cómo a través del uso de esta categoría del subcélulo político nosotros podemos explorar estas distintas formas de acción colectiva politización y cómo van surgiendo nuevos fenómenos que ya ponen en redicho las categorías con las que se suele pensar tradicionalmente la acción colectiva como es el caso del tema de los movimientos sociales y al mismo tiempo esto también se me escapó al inicio pero el rescato de la presentación de Camilo es que la categoría del subsuelo de lo político como nosotros lo decimos en la introducción nos exige desentrañar las relaciones de poder entre los diversos actores presentes en el subsuelo de lo político y ahí esto es lo importante tomamos en cuenta la construcción de la posición social de los sujetos políticos a partir de la combinación de varias características que ellos tienen o que ponen en escena como por ejemplo la expresión étnica la edad o el género la colonialidad de las relaciones sociales y políticas así como las categorizaciones étnicas combinadas con perspectivas de género y además algo en lo que Gilberto hace mucho énfasis sobre todo cuando discutimos y pensamos estos temas sobre digamos también la presencia de un concepto latinoamericano de interseccionalidades como el que ha desarrollado Lelia González entonces me parece que también desde ahí abrimos el enfoque una vez más a sujetos que generalmente no son percibidos digamos como o sus acciones no son percibidas como trascendentales dentro de la esfera pública digamos o del escenario público pero que están ahí y que ahora más que nunca son vigentes y que ahora más que nunca también nos dan pistas para pensar las nuevas formas de acción colectiva que están surgiendo en América Latina no son los sindicatos no son en el sistema en la idea tradicional tampoco son digamos grupos de campesinos ya organizados históricamente sino son por ejemplo grupos de mujeres como aquellos que protagonizaron los episodios de las de las tesis que aparecieron en un momento específico de la coyuntura chilena pero que tienen una carga significativa en términos políticos muy fuertes y que nos están dando pistas para pensar ¿no? bajo esta categoría del subsuelo político como en su acción colectiva distintos elementos se conjugan para crear formas de politización nuevas en este caso en el tema chileno pero eso hablando de los actores digamos que resisten o aquellos que interpelan al sistema ¿no? al sistema y al status quo pero también vemos al mismo tiempo y esto sí digamos es una de las cosas que más me llama la atención de la revista porque tuvimos aportaciones que ven en el otro lado es decir lo que estamos mostrando también es que aquellos actores más conservadores más retardatarios y defensores del status quo también desarrollan formas de politización innovadoras donde por ejemplo se conjugan elementos el uso de tecnologías de la comunicación donde van generando un tipo de vínculos sociopolíticos de un nuevo estilo y yo creo que con esta con la categoría del subsuelo político también es una invitación para pensar allá no solamente como se suele hacer tradicionalmente con los grupos que uno está más comprometido porque son de izquierda o transformadores o de resistencia sino también con los otros y ahí ver que a pesar de que pueden ser contrarios a las perspectivas que uno puede tener en términos políticos ideológicos también tienen dinámicas de acción política colectiva bien interesantes que le van dando forma a la comunicación y a las tecnologías y ahí con esto último con esta frase quiero conectar un poco a las preguntas de Camilo sobre todo como cuál sería el aporte yo creo que al final está estableciendo un diálogo con los temas de comunicación con el tema de las tecnologías lo que nosotros tratamos de hacer es primero incorporar como decía yo al inicio esta perspectiva más transdisciplinaria haciendo ver que el tema de la comunicación no es una esfera parte de la política que la tecnología no está por fuera de la política sino que ambas confluyen y ambas toman una forma específica un sentido determinado dentro de la acción colectiva explorar cómo se dan estas relaciones de comunicación y de tecnología dentro de la acción colectiva me parece que es un inicio para entablar un diálogo transdisciplinario y además para digamos observar que la comunicación también puede ser politizada pero también la tecnología que generalmente se piensa que es un tema muy técnico apolítico por fuera de los intereses por fuera de las luchas sociales por fuera de los intentos de dominar y de resistir a ser dominado y acá lo que estamos viendo es que digamos en los usos prácticos y en los en los artículos que analizan esto vamos viendo distintas formas de digamos distintas formas por las que la comunicación y estas tecnologías modernas para para generar mensajes para crear mensajes etcétera van dando forma a subjetividades políticas nuevas y van dando forma y además no solamente es que le van dando forma no solamente es que son coyunturales sino también que van quedando como un sustrato van quedando en el subsuelo europolítico entonces eso quiere decir que existe la posibilidad de que otros actores luego se apoderen de las mismas la tomen la resignifiquen se reapropien de ellas y asimismo tendremos que ver qué formas de subjetivización política van apareciendo mediante los usos que se van dando de estas herramientas o de estos elementos que nosotros los vemos como un conjunto de sustratos que están ahí y que dan forma al conflicto a la disrupción pero también a la negociación y al acuerdo que son parte de lo que nosotros intentamos ver como lo político así de esta manera no solamente lo vemos como algo que aparece en el vacío como una fase instituyente de lo social sino que también lo vamos viendo como algo que está realmente anclado a lo social no es puro evento no es puro no es algo momentáneo en la coyuntura aparecen los sujetos se subjetivizan ciertas posiciones o ciertos actores cobran una forma política específica pero esto tiene algunos elementos los sustratos que ya estaban ahí presentes y que se manifiestan en sus formas de acción colectiva eso como un comentario muy general a lo que ha dicho Camilo y además tratando de resumir las ideas que él ha manifestado alrededor de los textos y yo creo que esto también será parte un poco de las discusiones que tendremos con los autores y con las autoras ya cuando cada uno de ellos presenten sus artículos y claro nos comenten también más al detalle cómo ellos fueron desarrollando la idea que presentan en sus textos en relación al concepto de este de este dosier ahora con respecto a la pregunta de la persona que nos hacía respecto a la guerra es difícil o sea realmente es un poco en mi intervención vamos a ver que los temas de la guerra y esto no entra como parte del análisis nuestro pero digamos al menos lo que nos podría lo que nos podría servir para ver es que tampoco una guerra inicia de la nada no aparece en el vacío sino ya hay algunos elementos previos algunos desacuerdos algunas hay un acumulado previo que ya determina estos conflictos que no son políticos por sí estos ya son conflictos que tienen que ver con otro digamos de otra índole y que tienen que ver sobre todo ya como un momento de vida y de muerte pero pensarlo desde el subsuelo lo político nos ayudaría al menos a saber cómo aquellos actores políticos que toman las decisiones fundamentales para organizar y digamos disparar o activar este tipo de conflictos bélicos cómo organizan sus decisiones desde dónde lo hacen con qué elementos cómo juegan con las tecnologías de la comunicación para digamos defender sus posiciones o atacar a los otros cómo van construyendo mensajes discursos prácticas que le van dando una cobertura más política al hecho de la guerra per se y en este escenario claro mucho más complejo en un contexto geopolítico más amplio con unos intereses muy muy complicados pero como decía al inicio de esta pequeña intervención claro realmente nosotros no estamos pensando eso no estamos viendo la guerra pero al menos si la parte más política de la guerra se pudiera observar creo que desde ahí esto nos podría dar algunas respuestas ¿no? Muy bien muy interesante Camilo Sí bueno muchas gracias Francisco tenemos teníamos una segunda contraposición también para preguntarle en este caso a José Antonio ¿no? La tesis del desusuelo de lo político digamos anclada en lo que Tapia menciona bueno desde la lectura que hemos hecho pues nos muestra que con la constitución desde el surgimiento de los estados y las naciones hay una suerte de caos que queda bajo este aparente orden del estado ¿sí? sin querer traicionar el pensamiento del profesor Tapia y que ustedes también lo presentan ¿no? Entonces uno ve en la serie de casos que están presentes en el monográfico y también en la introducción precisamente que justamente el subsuelo es como indagar en esa en esa ruptura social que está presente y toda la serie de disputas que se generan entonces yo quería hacerle una pregunta a José Antonio mucho se le ha criticado a Habermas ¿cierto? estaba pensando en los cuatro artículos que tienen esta postura frente a la esfera pública y vemoslo así y pensando en el diálogo entre el subsuelo de lo político y la comunicación que hace esta presentación pero que es en realidad es un idealismo ¿no? él tampoco nunca tuvo una pretensión de decir hay una opinión pública que cumple estas normas y a una razón discursiva sino que él está tratando de pensar lo que pudo ser un movimiento si se quiere hegeliano del orden de las ideas de este surgimiento de lo que llamó su opinión y esfera pública y ahí José pues un poco la pregunta tú hacías en la introducción precisamente un enfoque de la ontología política ¿no? es decir si optamos por un idealismo o un materialismo yo creo que la tesis del subsuelo político es materialista me recordaba a mí las lecturas de Spinoza precisamente en su ontología en el concepto de la multitud que acepta que sea gobernada y que un gobernante digamos asuma la función representativa entonces ahí más bien la pregunta para ti José pues sé que está un poquito larga un poco hay varias cuestiones teóricas pero sí sería muy interesante para quienes nos siguen en el campo de comunicación ¿cierto? ¿cómo ven ustedes desde digamos desde un ámbito más de la teoría y la filosofía política esta revisión del subsuelo de lo político y este idealismo que aparece a veces en las visiones de llamémoslo así de una razón pública discursiva donde los mejores argumentos se presentan llamémoslo casi parlamentariamente como formas representativas versus esta serie de casos que están en el monográfico ¿no? que más bien nos dicen no, en esa razón no hay representación está más bien fortaleciendo el movimiento de ocultamiento que ya existe en el subsuelo de lo político gracias Camilo por esa digamos contra pregunta lo que yo diría sobre todo es o sea la fuerza de la categoría una vez más es que ahí sí siguiendo a Tapia de cerca en ese sentido es que vamos a perseguir o vamos a tratar de indagar a tratar de rastrear y a tratar de reflexionar también sobre aquellos elementos que han sido invisibilizados ¿no? que prácticamente por la teoría ¿no? es digamos y por la teoría política que no le interesan no pequeños detalles sino por ejemplo hace de la acción colectiva en el caso de la acción racional la racionalidad es lo más importante que mueve a los sujetos y por los cuales ellos digamos se politizan entonces no acá no hacemos digamos no no queremos ver los elementos visibles o también los vemos pero siempre como una expresión de algo que está por detrás algo que está escondido algo que ha sido invisibilizado algo que está en ese subsuelo de lo político ahora cuando tratamos de ver el subsuelo de lo político tampoco partimos del presupuesto que el subsuelo ya está ordenado que esos elementos están ahí disponibles sino como bien lo decías tú también rescatando la idea de de tapia una de las ideas de tapia es que el subsuelo es caótico o a la final los elementos que uno puede encontrar en el subsuelo de lo político no están organizados per se están ahí están a disposición de de los sujetos pero esa disposición quiere decir que tienen que ser creados tienen que tener un sentido tienen que tener una figura articularse no ahí sí para afuera en una forma de discurso en una forma de performance articularse en una táctica en un conjunto de tácticas y una estrategia específica así que si hay un elemento que está presente en el subsuelo de lo político es la complejidad es el caos y es no es cierto la acción colectiva la acción política la que le da forma la que los utiliza para en este caso o digamos en un caso cualquiera generar una posición política activar una movilización participar en una campaña política o interpelar aquellos criterios que ya están institucionalizados por y bajo la idea de la esfera pública en el caso puntual entonces lo que vemos con esta categoría y con esto digamos cierro cierro esta idea es al mismo tiempo lo visible y lo invisible como lo político se vuelve visible y como digamos detrás de esto visible qué elementos han sido invisibilizados sobre todo desde las perspectivas analíticas más tradicionales más clásicas no es cierto y dónde recuperamos esa en la vivencia de los actores es decir en la experiencia de su participación en estos procesos de subjetivación política y de acción colectiva en los que ellos están entonces ahí rescatamos y por eso también lo que les decía es el peso fundamental de ver las interacciones y en esas interacciones sobre todo rescatar el valor de la experiencia que se ha formulado por estos sujetos políticos que están ahí y esa experiencia hay que tenerlo claro no siempre tiene un solo sentido no siempre tiene un objetivo una racionalidad sino también es contradictoria y a veces también caótica y paradójica tiene estas contradicciones pero eso no es ninguna desventaja sino eso cada vez más nos devuelve a ver que nosotros como sujetos o como seres humanos no somos solo racionalidad hay efectividad y no somos solo una posición sino también hay muchas contradicciones como esas contradicciones como esta naturaleza más compleja se torna visible es también parte de este análisis de la subjetivización y de la politización que está presente en lo que nosotros queremos indagar bien ahora que vamos llegando ya a la hora y media del programa casi queremos pedirle a Camilo que nos dé una conclusión de lo que hemos tenido así que Camilo por favor bueno Francisco pues bueno agradecer a José Antonio creo que a CISPAL también por el esfuerzo editorial en este caso también en articulación intercontinental habíamos hecho un cierre retomando lo que José Antonio y Gilberto mencionan economía cultura comunicación religión social y política formas de pensar en instituciones que regulan y organizan la convivencia humana han experimentado una variedad de cambios transiciones y transformaciones que se han acelerado durante estas dos décadas lo político antagonismo y desacuerdo se destaca por ser un elemento acelerador esta presentación este monográfico se nos permite hacer una cita amplia de un texto poco conocido de Dostoyevsky que en español se ha traducido como el hombre del subsuelo o memorias del subsuelo muy impopular en su momento porque el gobierno comunista decía que no presentaba a un hombre racional o a una sociedad que se podía dirigir ordenadamente desde un centro precisamente memorias del subsuelo habla de un hombre caótico que se encierra en el sótano y que contradice la razón ilustrada y la razón si se quiere de ese gobierno que pretende ser el centro ¿por qué citar este texto? pues precisamente porque el subsuelo de lo político nos invita a repensar esas otras voces a reconocer lo que está en una de las tesis llamemos más materialistas que todos los sólidos se desvanecen en el aire y cuando todo eso se desvanece quedan sus tratos sociales culturales comunicacionales y tecnológicos en acción colectiva que debemos buscar desde América Latina para aprender y entender cómo recomponen recaotizan y reorganizan esto que llamamos político especialmente en un momento en que necesitamos y el antagonismo para proponer nuevas formas más progresistas y más derechos en un mundo tan caótico como el que vivimos bien pues muchísimas gracias entonces Camilo y muchísimas gracias José Antonio por esta participación yo creo que se cumple un objetivo que tiene Ciespal y que tiene la revista Chasqui que es justamente esto de ampliar la discusión del conocimiento sobre comunicación este conocimiento crítico este conocimiento que parte de la investigación que parte del estudio que se está haciendo en este momento en estos momentos ¿no es cierto? entonces es sumamente valedero queremos antes de cerrar invitar a nuestros amigos oyentes a que participen en el resto del seminario esto se producirá el 30 de marzo y el 13 de abril así que estaremos pendientes de estarles informando a ustedes para que puedan estar siguiéndonos a través de los canales de Ciespal y de Chasqui en estas transmisiones muchísimas gracias José Antonio y muchísimas gracias Camilo esperamos entonces vernos en la próxima ocasión hasta pronto muchas gracias al público que nos ha acompañado gracias hasta luego hasta luego hola que tal soy Ampar Marroquín de la UCA de El Salvador y quiero enviar un saludo muy especial a los colegas de Ciespal y en especial a los editores de la revista Chasqui que en estos momentos está cumpliendo 50 años de edición continua y de brindarnos sus conocimientos yo conocí la Ciespal y Chasqui hace 30 años cuando yo era una estudiante de periodismo que recién estaba empezando y descubrí en la revista Chasqui un espacio esencial donde muchos y muchas investigadores se tomaban la palabra y donde construían algo que podemos llamar junto con muchos otros colegas el pensamiento catedral esta capacidad de construir pensamiento a larguísimo plazo pensamiento que no responde exclusivamente a las coyunturas sino que intenta nombrar la realidad de una manera distinta Ciespal es ese espacio para mí siempre en donde tenemos espacios de formación es esa casa abierta a la complicidad y al diálogo latinoamericano y Chasqui es me parece a mí el archivo de nuestras memorias el lugar a donde podemos ir a buscar cómo hemos ido constituyendo un campo de la comunicación en América Latina así que de nuevo muchas felicidades gracias